Campeo, Nicolás Rocco, que bien Campeo, el hombre que ya tengo de caballo Acesión Esteban Martínez, eh, Esteban Martínez, maizanito de gorda colorada En la yehualantera, en la callada de petizo Y Alejandro Záfalei buscó al cabo, ahí está jineteando el bebé No buscó a que le ganó, se le volvió la lupa No va jineteando bien, no va confiando ¡Saque, saque! ¡Saque, saque! ¡Saque, bueno! ¡Hagan peado!